Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría empezar dando las gracias al Partido Socialista por hacernos partícipes a las juventudes de este homenaje y, por supuesto, que sirva esta intervención como agradecimiento por parte de nuestra organización a todas aquellas personas que tuvieron la valentía y la audacia aquí, en Bilbao, en Vizcaya, de poner en marcha este partido, que es, por encima de todo, la mejor herramienta que tenemos para mejorar la vida de tantas y de tantas personas, especialmente de los más humildes. La verdad es que nos gustan mucho a las juventudes este tipo de actos. No podía ser de otra manera. Y no podía ser de otra manera porque, cuando echamos la vista atrás y vemos a tantos hombres y a tantas mujeres conquistando, al precio de mucho sufrimiento, derechos y libertades que hoy disfrutamos, no podemos sentir más que orgullo. Orgullo cuando recordamos a los militantes socialistas que hace un siglo luchaban desde las minas y desde las fábricas por aquello que entonces eran sueños, utopías, incluso locuras, pero que hoy son nuestros derechos. Orgullo también cuando pensamos en todos nuestros compañeros luchadores y resistentes que hicieron frente al fascismo, al franquismo. Y orgullo cuando pensamos en quienes protegieron nuestra libertad y la dignidad de esta sociedad frente a otro fascismo, el de los terroristas de ETA y el de sus compañeros de viaje. Pero es importante destacar, además, que esta lucha, estas conquistas, no iban solo destinadas a aquellas personas que compartieran nuestra misma concepción de la sociedad o del país, sino que eran luchas planteadas en beneficio de todos y de todas. Y eso, sin lugar a dudas, es un valor en sí mismo y dice mucho de la categoría moral y ética del proyecto que los socialistas hemos defendido siempre. Pero no queremos solo limitarnos a regodearnos en lo que un día fuimos. Queremos que todo este bagaje y esta experiencia heroica nos sirvan, por encima de todo, como referencia para seguir luchando en el futuro. Porque cuando tomamos conciencia de los logros tan enormes que consiguieron quienes nos precedieron y en unas condiciones, además, tan sumamente adversas, nos damos cuenta de que nosotros, las juventudes socialistas en este caso, no tenemos ningún derecho a resignarnos ante las dificultades de hoy en día, ni tenemos derecho tampoco a mirar para otro lado cuando tantos jóvenes esperan mucho de nosotros. Por eso, nos sentimos obligados, los socialistas, a estar a la vanguardia, ya sea en las calles, en las instituciones o en los gobiernos, de las reivindicaciones de los y las jóvenes por una educación de calidad para todos, por un empleo juvenil que no sea sinónimo de precariedad, por la igualdad real entre hombres y mujeres. Luchando con otros medios, sí, con otras estrategias, sí, pero guiados por los mismos principios y los mismos valores que quienes fundaron este partido aquí hace ya más de 130 años. Porque los tiempos cambian y, precisamente por eso, el mejor homenaje que podemos hacer hoy a estas personas es, de la misma manera que ellos se adelantaron a su tiempo para proponer modelos alternativos de sociedad, para romper con lo establecido, tener nosotros la audacia para liderar las transformaciones que nos plantea un futuro que ya está aquí. Un futuro marcado por la globalización, los problemas medioambientales, la multiculturalidad de nuestras sociedades, la influencia de las nuevas tecnologías en los empleos, pero un futuro al fin y al cabo al que nosotros debemos anticiparnos. Y, por último, queremos reivindicar una palabra que para los compañeros que estaban aquí hace ya más de un siglo, era fundamental. Internacionalismo. Ese internacionalismo que nos lleva a colocarnos frente a quienes quieren dividir Euskadi entre vascos de primera y de segunda categoría, o frente a quienes quieren trocear nuestro país en base a supuestas identidades uniformes. Pero internacionalismo también que nos lleva a afirmar alto y claro que para los y las socialistas son de los nuestros todos aquellos que sufren y combaten las injusticias en cualquier parte del mundo. Ya lo hagan aquí en Bilbao, en Andalucía, en Camerún o en Siria. Y acabo ya solo para decir una vez más que somos conscientes los socialistas de que no basta solo con regodearnos en los logros del pasado, sino que lo fundamental en este tipo de actos es ser capaces de transformar tanto orgullo en energía que nos impulsa a continuar esta centenaria lucha, sin complejos, con mucha ambición, porque de nuestro éxito depende, como lo ha hecho siempre, la vida, la calidad de vida de miles o, mejor dicho, de millones de personas. Muchas gracias. Bueno, y ahora os dejo con nuestro compañero Alfonso Gil, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao. Muchas gracias. Esquerri Cascó, Víctor, amigos todos, que hoy estáis haciendo una contribución impagable, porque podéis estar en la playa magníficamente. Venía yo paseando por estas magníficas y maravillosas calles de nuestra ciudad y venía pensando qué voy a decir yo ahora para convencer al personal de que este 132 aniversario es uno de los mayores hitos de orgullo que tiene el socialismo vasco, bilbaíno y español. Pues, mirad, lo primero que se me ocurría es, me acordaba de un acto que hicimos en esta plaza hace ya unos años, en el que estábamos, creerme, bastantes menos compañeros, pero acompañados de mucha gente, y decía, pues, es que respiramos un aire mucho más limpio, y no será porque los socialistas gobernamos en Bilbao que también, sino porque el 20 de octubre del año 2011 un presidente de gobierno llamado José Luis Rodríguez Zapatero y un endacari socialista llamado Pachi López consiguieron algo impagable, que es la libertad. Algo que parece que la gente ha amortizado rápidamente, pero para aquellos que no la hemos tenido, tiene un valor incalculable, creerme, las cosas se valoran cuando no se tienen. Nosotros, muchos de vosotros y muchos ciudadanos de este país que la han tenido secuestrada, hoy viven absolutamente una realidad distinta. Y cuando algunos hablan de la recuperación de los derechos humanos, el primero, el de la libertad, el de poder pensar, decir, sentir, como cada uno quiere, hoy, aquí, en Euskadi, lo tenemos todos. Y esa es una de las grandes contribuciones históricas que el Partido Socialista deja a una sociedad que estaba amordazada. Esta es la primera reflexión que a mí me venía a la memoria. Quizá no me corresponda a mí, pero era importante ponerla encima de la mesa. Otra, veía estos árboles maravillosos, que tienen unas hojas aparentemente todas iguales, pero raíces distintas. Mirad, las raíces crecen de una manera desigual, como los partidos, como las sociedades. Y nuestro partido, precisamente aquí, tiene una raíz muy honda. Somos el primer partido de Euskadi, le pese a quien le pese. Hoy estamos aquí porque el 11 de julio de 1886, un grupo de compañeros, entre los que estaba aquí en los Lideró, Facundo Pérez Agua, dijeron que basta ya. Basta ya de la humillación a los trabajadores que habían venido a dejarse la piel y que morían trabajando. Basta ya de aquellos que trabajaban sin derechos y con muchísimas obligaciones. Basta ya de las desigualdades sociales que había en una ciudad que necesitaba detraer a la gente, pero que la dejaba morir trabajando. Y en ese basta ya, ese tránsito, unos años después, en el 91, fueron capaces de llevarlo al ayuntamiento. En las elecciones de 1891, aquellos compañeros sacaron cuatro concejales en el ayuntamiento de Bilbao. Y creerme, es una maravilla leer lo que relata la historia de ese momento, porque llevaron las reivindicaciones de la calle a las instituciones. Y ya no eran una panda de señoritos los que gestionaban la ciudad, sino trabajadores con reivindicaciones justas, los que hicieron de esta ciudad lo que es hoy. Una ciudad en la que la igualdad va progresando día a día. Posteriormente, en el año 1904, este es un dato histórico que poca gente conoce, 150 mujeres socialistas se juntan y bajo el paraguas de una líder, Pilar Gómez, hacen el primer núcleo de mujeres socialistas de España, 1904. Y un poquito antes, en 1889, se afilia con 16 años a alguien que también dejó mucha huella en Bilbao y en España, don Inda, Indalecio Prieto. Aquel que decía algo que yo hago mío a día de hoy, soy socialista a fuerte liberal. No hablaba del liberalismo, que hablan estos del color naranja, nada más lejos. Hablaba de un liberalismo bilbaíno que no dejaba a nadie abandonada su suerte. Esas son nuestras raíces. Esas son las raíces de las que los socialistas nos sentimos orgullosos. Pero también, creerme, no estamos permanentemente mirando al retrovisor. Ahora que yo soy un poquito de coches, mirar al retrovisor permanentemente es lo que te llevas contra la pared. Nosotros miramos para atrás, para aprender de la perspectiva histórica, porque lo que queremos hacer es generar presente y, sobre todo, futuro. Ese es el proyecto que hoy tiene vigencia. Y ese es el proyecto que nosotros vamos a defender permanentemente. Porque, creerme, nosotros somos la gente que vive en las calles, que recibe las reivindicaciones de manera directa. No en Bilbao, que también en Basauri, en Portugalete, en Baracaldo, en Santurchi. Tenemos hombres y mujeres preparados para dar lo mejor de sí mismos. Porque aquí también establecemos una diferencia. Nosotros no levantamos fronteras a la hora de defender a unos o a otros. Nosotros no decimos esto de los nuestros o los otros. Nosotros gobernamos para todos. Y ese también es un elemento distintivo del Partido Socialista. Nosotros podemos ganar unas elecciones, pero no dejamos a nadie abandonado su suerte en las reivindicaciones. Esa es nuestra raíz histórica. Esa es nuestra realidad hoy. Y eso es lo que nos hace fuertes en el futuro. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que reivindicar las raíces del Partido Socialista. Esa izquierda transformadora que no se esconde detrás de una pancarta. Que lo que asume es la realidad social. Y la transforma. Nosotros no vamos a las instituciones a dejar pasar el tiempo. Vamos a cambiar las políticas, porque las políticas necesitan de ser cambiadas. Lo estamos haciendo hoy en el Gobierno vasco. Lo estamos haciendo en la Diputación Foral de Vizcaya. Por cierto, agradezco a Miguel Ángel Vial su presencia aquí hoy, nuevo diputado de Transportes, al que le deseo todas las suertes, porque su suerte será la nuestra. Y lo estamos haciendo los ayuntamientos, a pie de calle, a pie de obra, mirando cuando falta accesibilidad, mirando cuando no llega una línea de transporte a un barrio, mirando cuando la gente tiene cosas que aparentemente son pequeñas, pero son grandes para su desarrollo de vida. Ahora, no quiero extenderme más, solo decir algo que me parece muy importante. Mirar, hoy tenemos la responsabilidad en el Gobierno de España. Hoy tenemos un presidente socialista. Hoy tenemos alguien que mira con el foco de todo el mundo, y no de unos pocos. Hoy tenemos personas al mando del Gobierno de España que cambian y tienen intención de cambiar más la realidad en la que vive mucha gente. Hemos tenido una crisis económica que ha dejado unas hondas cicatrices en muchos estratos sociales. ¡Muchos, demasiados! Y hemos tenido un Partido Popular muy de derechas, muy de derechas, hay que verles ahora haciendo campaña y reivindicando más derecha todavía, haciendo políticas que han dejado a mucha gente fastidiada. Tenemos una responsabilidad histórica para cambiar eso de rumbo lo antes posible. Y por eso dejarme decir con orgullo que el Partido Socialista hoy es más necesario que nunca. Tenemos pasado y lo miramos con perspectiva. Tenemos presente. Somos la realidad del Gobierno en Euskadi gracias a alguien que tuvo la visión de ver que éramos necesarios en este momento. Y creerme si os digo que el futuro va a ser duro, pero nosotros estaremos en él. Esker y Casco. Muy buenos días a todos y a todas. Según no, gustió y eta milla Esker etortxe agatik en parantxa on año. Yo os quería contar la historia porque un metalúrgico, un librero ambulante, un zapatero, un vendedor de telas, un carbonero, con solo 20 personas trabajadoras, se empezó a escribir en este rincón de Bilbao la historia de la Euskadi contemporánea, de la Euskadi que hoy disfrutamos. La que cambió la vida de sus gentes y de todos los que vinimos detrás. La que hizo cambiar el rumbo de España también porque de aquí salieron los primeros concejales que tuvo el socialismo en todo el país. Desde las calles a las instituciones, para transformar la realidad, para ir llenándola de derechos laborales, de derechos sanitarios, educativos. Todo esto es lo que comenzó a articularse en el día que hoy recordamos aquí. Porque aquí se empezaron a romper las brechas, las inmensas brechas de los derechos políticos que cavaban una sima entre los de arriba y los de abajo, que impedían a un concejal electo ejercer su cargo si no tenía propiedades. Las inmensas brechas de derechos sociales, porque de aquí también salió hacia la alcaldía de Bilbao, Rufino Laiseca, que emprendió una política social sin precedentes en la garantía de los elementos de subsistencia básicos, en la salud y en la educación de las mujeres. Las inmensas brechas de desigualdad, de exclusión, que existían entre los nacidos aquí y los que venían de otros lugares para hacer más grande el País Vasco. Desde esta agrupación empezó el camino para que el Partido Socialista Obrero Español se hiciera cargo de dar la vuelta al país desde cada calle, desde cada ayuntamiento y desde cada gobierno, hasta convertirse en la columna vertebral que explica la transformación social que es hoy España y Euskadi y que la han sufrido en el último siglo. Se abrió una vía que solo pudo cegar la dictadura, la presencia donde se toman decisiones, la que hace la revolución desde las instituciones. La creación de esta agrupación fue una explosión de esperanza para la ciudadanía. Ramiro de Maestu dejó escrito entonces que aquel Bilbao era la meca del socialismo español y era así por la rapidez con la que se expandió por toda la ría y por toda la zona minera y por la capacidad que tuvieron de organización y de movilización que evidenciaban todos los compañeros socialistas. Y es que en un momento de explosión económica, siderúrgica y naval, la ciudadanía necesitaba un partido fuerte, un partido que exigiera que el progreso viniera acompañado de derechos. Y esa es nuestra razón de ser, lo que nos ha seguido moviendo en esta tierra, lo que explica que seamos el partido de mayor arraigo en Euskadi, es lo que explica que el socialismo siga siendo la garantía para quienes vengan de donde vengan, sientan como sientan, porque saben que esta casa, esta y todas las agrupaciones socialistas vascas son un lugar seguro para la pluralidad, la libertad, la solidaridad y la justicia social. Y hoy de nuevo, como en otros momentos de la historia, tenemos que reforzar nuestra presencia en todos los ayuntamientos para consolidar la nueva etapa de progreso, dignidad y derechos que se está abriendo en el conjunto de España. Desde lo más próximo hasta el último lugar en el que se tome una decisión que afecte a la vida de la gente. Desde los municipios a las diputaciones, al Gobierno vasco, al Gobierno de España y también a la propia Europa. Porque allí también el presidente Sánchez ha querido desde el principio que se cuente con nosotros en las decisiones que nos afectan a todos. Y en las decisiones que salvan la vida de quienes solo buscan una nueva oportunidad. Y allí es donde queremos y debemos estar siempre los socialistas. Estamos viviendo estos momentos con una especial intensidad y con la sensación de alivio y esperanza que compartimos con una gran mayoría de personas, piensen como piensen. Veníamos arrastrando un curso político que abocaba a la resignación. Parecíamos condenados a que el conflicto generado por el independentismo catalán quedase peligrosamente enquistado por la parálisis del Gobierno de España. Parecíamos condenados a que los trabajadores de este país quedaran desprotegidos definitivamente de cualquier derecho. A que las mujeres nos quedásemos ancladas en el vagón de cola de las libertades. A que los pensionistas se encadenaran sin remedio a la pobreza. Pero este mismo curso de tintes tan oscuros arrancaba también con un dato esperanzador. El socialismo español zanjaba sus debates internos y se ponía de nuevo en pie para liderar una alternativa al pesimismo y a la resignación. Pedro Sánchez se ponía al frente de un proyecto que iba a mirar los problemas de cara para ofrecer soluciones. Un proyecto claro, integrador, contundente con los valores del Estado de Derecho, sí, pero también del Estado democrático y social, esa parte de la Constitución de la que muchos quieren olvidarse. Así, en paralelo al país gris y conflictivo que nos presentaban quienes se habían atrincherado en la Moncloa, se abría un resquicio para cambiar las cosas. Todo el socialismo nos pusimos a trabajar en esa oportunidad. Por eso, cuando los pensionistas salieron a las calles, nos encontraron. Cuando las mujeres salieron masivamente a la calle, allí estábamos. Y cuando los jueces dijeron que el partido del Gobierno se beneficiaba de la corrupción para ganar elecciones, allí estaba el PSOE con su secretario general al frente para decir que ya basta de quedarse en el reproche, que estaba dispuesto a dar el paso de la mano de quienes no pusieran más condición que querer regenerar este país, dialogar con el diferente y recuperar los derechos perdidos. Es algo que en Euskadi habíamos empezado a construir desde abajo, desde los ayuntamientos, desde donde está el ADN de este partido. También dimos un paso al frente hace tres años para que las necesidades de nuestros vecinos no se distranjeran con las demandas nacionalistas. Y dimos un paso más hace año y medio cuando nos implicamos en el Gobierno de Euskadi. Ya bastaba de poner deberes desde fuera. Nos metíamos de lleno en conseguir un espacio para fortalecer la sanidad y la educación públicas, nuestro sistema de protección social y también para consolidar los nuevos derechos como el de la vivienda. Dimos un paso para que el Gobierno dejara de mirar por el retrovisor y fijara la vista hacia adelante, que se pusiera a mirar los inmensos retos demográficos, migratorios, laborales, tecnológicos y medioambientales que están ya aquí delante nuestro, que comenzara a poner cimientos sólidos a la sociedad vasca del siglo XXI en vez de añorar la del siglo XIX. Y es lo que se ha hecho sin distracciones. La presencia socialista en los gobiernos es la garantía de que no se toma una sola decisión que margine a nadie ni por sus ideas ni por sus sentimientos de pertenencia. Y así seguirá siendo porque es lo que yo misma firmé con el Endacari y con el presidente del Partido Nacionalista Vasco. Y es verdad que en este final de curso político el nacionalismo ha desahogado sus anhelos en el Parlamento Vasco. A nosotros no nos sorprenden algunas cosas, aunque creemos que se han equivocado en el sitio para proponerlo. Porque es en las Cortes Generales donde se proponen los cambios constitucionales y no a través de una reforma del Estatuto. Hacerlo de otra manera es abonar el conflicto y el victimismo y solo conduce a la frustración y a nosotros nadie nos va a encontrar en ese camino porque es muy peligroso. Pero ese peligro es mayor cuando se nos plantea que en el futuro de la Euskadi que algunos sueñan va a haber distintas categorías ciudadanas. Todos tendríamos los mismos derechos sociales pero se reservan el derecho a establecer otros derechos para esas personas llamadas nacionales. Pueden edulcorarlo como quieran pero saben bien lo que supone esa distinción muchas personas de este barrio como lo sufrieron antes muchos de nuestros mayores cuando llegaban a estas tierras como tanto padecimos hasta hace poco quienes no hemos comulgado con el nacionalismo. Es impensable que esto se nos pueda plantear en una sociedad moderna e integradora como es la vasca. Pero sobre todo es absolutamente inadmisible. Los socialistas no vamos a pedir nunca a los nacionalistas que dejen de serlo pero no vamos a aceptar nunca que nos obliguen a asumir su visión uniformizadora. Nosotros reivindicamos el país que tenemos y lo que tenemos es un país plural en sentimientos mestizo de piel y diverso en religiones. Euskal Gizartea plurala da identitate eta jatorrietan anitza bilboko hauso hau bezala eta socialistak mami hori aldarrikatu nahi dugu gure ekimen politikoan pluraltasun hori bermatu nahi dugu euskal Gizartearen aberastasuna eta babestu beharreko ondarea delako sozialistok ez diegu nazionalistei eskatzen euren nazionalismoari uko egin dezaten baina ez dugu honartuko euskal Gizarte uniforme eta kolore bakarrekoa eraikitzea ez dugu honartuko erritarrak bi maiatan zailkatzea eta gobernuetan dogun indarra guztia erabiliko dugu erri honek duen anistasuna indartseko eta eskubide berdintasuna bermatzeko dugu nor desirable beste dugu dira er webinar egitein egitekan ematen dugu dugu eskubide erratak eskubide nuskide eskubide dugu ondarea anitxipone bumbu Leskubide dugu ugud eskubide bennon los ayuntamientos, la que seguimos trabajando en cada Gobierno en el que hayamos estado y estamos. Y es en la que seguiremos trabajando con más intensidad y más responsabilidad. Porque, de nuevo, y aunque algunos se empeñaron en que se pareciera imposible, el socialismo es la columna vertebral sobre la que se asentará el futuro de este país. Es que ricasco.